¿Qué tal, fanáticos y fanáticas de las matemáticas? Bienvenidos al canal de Matemáticas con Juan. Vamos a ver ahora mismo inequaciones, inequaciones en valor absoluto. Por ejemplo, la siguiente, x más 10, valor absoluto, más pequeño que 3. x más 10, valor absoluto, más pequeño que 3. En estos casos, cuando tenemos más pequeño que, hacemos lo siguiente. Mirad, si tenemos una función más pequeña, en valor absoluto, más pequeña que un valor t, t es un número que siempre es positivo, esto se puede escribir así, ya sin valor absoluto. Así tendríamos esto. Bueno, pues voy a intentar escribir nuestra inequación de esta manera. Tendría menos 3, menor que x más 10 y menor que 3. Venga, vamos a por ello. Este más 10 me molesta muchísimo, así que lo que voy a hacer, chicos, es sumar aquí, es restar menos 10, aquí menos 10 y aquí menos 10. Hacemos lo mismo en todo, en todos los lugares. Y obtengo lo siguiente. Menos 10 menos 3 sería menos 13, más pequeño que x, aquí ya no hay 10, y esto más pequeño que, chicos y chicas, menos 7. Y se ha terminado la inequación, este sería nuestro resultado. De forma gráfica, tendría lo siguiente. Aquí estaría el menos 13, menos 13, aquí estaría el menos 7 y aquí estaría nuestra solución. Bueno, ya está, pues ya está. Bueno, digamos que también podemos escribir la solución como sigue. Menos 13, menos 7, ya está. Ahora sí, ya está. Solución intervalos, solución gráfica y lo mismo. Chicos, hasta pronto. Siguiente vídeo, por favor, sobre inequaciones aquí. Gracias, adiós, adiós.